¡Ojejo, Anzucitos! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a Paradox, y como siempre, nuestro video de farmeo. Uno muy sencillo de armar y de usar, así que dale pre, Kat. Por cierto, ¿qué es hasta el final, Anzucitos? Que tenemos un anuncio de parte de Kat. ¿Será su face, Raven? No lo sabremos hasta el final del video. Dale con la intro. Hola duelistas, yo soy Kat, y tenemos un video especial, por ser Paradox. Si apoyan mucho este video, les traeremos más contenido de este tipo. El guión fue escrito por su servidora, y obligué a Anzucitos que lo dijera al pie de la letra. Dejen su fuerte like, y go video. ¡Yayden! ¡No, Leo! ¡Pobre Chito! ¡Ay, le dolió a Jayden! Seguro le dieron por el corazón de la carta. Si saben a lo que me refiero. Guiño, guiño, guiño. Y haces entrada en una motaza roja, con su casco. Rojo también. ¡Rum, rum! ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Por qué lo censuran? Si es de cabello, esa chaqueta... Es obvio que es de jacatas. ¡Ay, Konami, Konami! ¡Uy! Jayden sabía que vendría. ¡Qué raro! Ya habían planeado su cita. ¡Qué lindis! Has viajado en el tiempo para perseguirme. No seas un acosador. No me acoses. Llamaré a la policía. ¡Paradox! Si no fuera por tu marido, habría acabado contigo, Jayden. Pero es cuestión de tiempo para eniquilar a esta héroe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Estás bien, papi Jayden? Sí, papi Yusei. No sé qué haría sin ti. Eres mi héroe. Me llevas en tu motita. Tendremos que ir tras de él porque soy el fan número uno de Paradox. Y a donde vaya él, iré yo. Creo que sé a dónde va. Ya, mi papi, mi Ricky, mi Rey. Iré contigo hasta el fin del mundo. Pero solo así me dejan montar. A tu moto, por supuesto. Jayden, tenemos que darnos prisa. Quiero hacer algo rápido, por favor. No quiero que mis compañeros de mi era se den cuenta que estoy aquí contigo en una situación extraña. Y los dos se fueron agarrados de la manita. ¿A la era de Yugi? Espera. ¿Cómo conocen a Yugi? ¿Cómo Yusei lo sabe? Sospechoso. Y así termina el intro. Código del evento. Invoco al dragón blanco. Y al dragón negro. Imposibiruru. ¿Cómo tienes estas cartas? ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás derrotando tan fácilmente? Los tengo porque soy el Papus de Papus. Soy invencible. Y ningún protagonista puede derrotarme. Ja, ja, ja. ¿Me estás diciendo que mi amado Kaiba ha sido derrotado? ¿Y mi mejor amiguito también? Y lo siguiente será tu vida, Pegasus. Ya que no me conformo con las mejores cartas, también te quiero a ti. ¿Y tú quién rayos eres? ¿Por qué eres tan malote? Nadie te va a querer si te portas así. ¿Por qué yo bien no llamo a la policía? ¿No ven que Paradox ha amenazado de muerte a Pegasus? Cositas raras de la vida. Me llamo Paradoxo. Viajé por el tiempo para crear el futuro perfecto. ¿Crear el futuro perfecto? Pero si te estás bajando a mis amigos. No mames, wey. Encima le robas sus cartas. Estás equivocado, Yugi. Tú ni siquiera eres el faraón. Así que no me molestes. O te mando con tu amado Kaiba. El futuro del que vengo es Speed Duel ha muerto. Los jugadores que dicen amar el Yugi lo han dejado morir. Y Dueling está siguiendo ese camino. Yo juego Master Duel. Así que me... Si no cambio la historia, ese es el futuro que nos espera. El primer paso es eliminar a Pegasus para eliminar el Master Duel. Y que gobierne el Speed Duel. Y que gobierne el Speed Duel. ¿Están bien? ¿Están bien, Pegasus, Yugi? ¿Y tú quién rayos eres? Yusei y Jaden, mis acosadores del futuro. Ustedes no van a dejar de ching hasta que les falta la jeta, ¿no? Pues puedo derrotarlos uno a uno sin problema. Mira, mi querido Pardos. No hemos viajado en el tiempo. Hemos venido a través de los portales que conectan nuestros mundos. No es el mundo real, Pardos. Intenta salvar algo que no es real. No seas Gil. ¿No es el mundo real? ¿Portales? Uy, sí, uy, sí. Lo que tú digas. Si es así, ¿por qué no están los de Art B? El Kaiba Hipster y el Cabeza de Tomate. ¿Lo ves? Este mundo puede ser lo que tú quieras. Pero yo soy invencible. Les daré con toda mi fuerza y no podrán salvar el futuro. Los links no llegarán a este mundo. Y si lo hacen, no será con la Master Ruler 5. Si no, con la Master Ruler 4. Para que nadie quiera jugar links. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy un malote. Es hora del duelo, Paradox. Así se abre a mi papi. ¿Qué estoy sintiendo? Yo me encargo, Yu-Gi. Tus guerreros magnéticos no se aumentan. Y pues Paradox se ve que es chala. Okidoki. Yo veré cómo lo haces. Como en todo el anime. Como en todas las películas. Y como en todo. Yo solo estoy pintado. No dejaré que la Master Ruler 4 llegue a Dwellings. Y dejaremos morir a Speedwell. Nunca debió nacer. Es último vender una y otra vez las mismas cartas. Yami. En Dwellings se juega a Speedwell. Te van a faltar espacios para invocar a todos tus monstruos. Acabaré con ustedes uno por uno. ¿Quién dijo uno contra uno? Así vamos a perder. Eres mejor que nosotros. Tendremos que enfrentarnos tres contra uno. Si no, no podemos ganarte. ¿Acaso no has visto la película donde te derrotamos en una pelea justo de tres contra uno? Ganamos porque somos los protagonistas. Ya perdí entonces. ¿Será que no puedo cambiar el futuro? Entonces como truco el futuro cambió su futuro. Espera. Su futuro seguía mal. Solo cambió otro futuro. Necesito respuestas. Después de esa intro que espero les haya gustado. Dejen su like y su comentario para seguir haciendo eso en los futuros eventos. Ahora sí. Vamos con el deck. La receta la estoy dejando en la descripción del video. Llevo a Arcana como personaje para formar con la skill As en la manga. Llevo tres magos oscuros. Tres megamorfos. Dos cortinas de magia oscura. También pueden llevar tres. Dos cortinas de magia oscura. Llevo tres velos de magia oscura. Llevo tres regras antiguas. Llevo tres espadas gemelas de luz llegadora. Para el doble ataque de nuestro maguito. Oscurito. Y llevo tres poderes del guardia. Para incrementar el ataque del mago. Ahora sí. Variamos el duelozo contra Paradox. Será de un nivel bajo. Pero igual funciona el deck. Lo importante es que vean cómo funciona. Paradox tiene a su dragón en el campo. Iniciamos el duelo. Y ya tenemos el mago oscuro. Activamos reglas antiguas. Especha al mago. Equipamos. Y equipamos. Y ya tenemos todo listo. Ahora solo queda a tocar y a tocar. Y a tocar. Y seguir a tocando. Hasta que Paradox sea derrotada. Bien listas. Espero les haya gustado mucho el video. Sin más. Cuídense mucho. Recuerden que los queremos en todas las dimensiones. En el futuro. En el pasado. Y en el presente. Gracias a ustedes. Estamos aquí. No olviden tomar agüita. Y bye. Duelistas. Hoy tengo el infortunio de informar. Que me retiro del canal de Ansu Rulers Team. A pesar de lo mucho que hemos trabajado. Ansu se quedará a cargo de todo. Espero la traten bien. Y le den todo su cariño. Sin más. Gracias totales. ¿Se la creyeron? ¿Quiénes soltaron su lagrimita? Gah. La verdad es que no me iré del canal. Siempre estaré. O por lo menos siempre que pueda. El anuncio es que muchos piden mi Face Rebel. Y el duelista Ángel. Me ha dado la idea. De salir cuando el canal llegue. A los 10.000 subs. Así que saldré cuando llegue ese momento. Dependerá de ustedes duelistas. Si será mañana. O pasado. O el siguiente año todavía. Kat se despide. Chaufas. Chau.